¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¿A vos te dimensas también? Nacho. ¡Guau! ¡Tremendo esto! Me falta uno que vive en Buenos Aires. ¿Ah, sí? En Capital, allá. ¿Sería el más grande o...? Sí, el más grande. Muy bien que no te llevaste ninguna materia, Vero. Por suerte, no. Mirá, yo tengo acá tus libros, todas tus creaciones, que encuentro como una saga de Tomás, Ericka, ¿no es cierto? Porque tenemos el sueño de Tomás. Tomás enamorado y Tomás forma familia. Digamos, el personaje Tomás es mi hermano más grande, que ahora no está. No pensé en un primer momento en los tres libros, sino que cuando se me ocurrió escribir este, era porque él se peinaba, se arreglaba y... O sea, te diste cuenta que estaba enamorado. Algo había ahí. Algo había. Y bueno, entonces lo aproveché y lo puse en la vida con esta amiga. Y ese fue el motivo de la creación, de por qué, digamos. Y después, ya directamente me adelanté y los casé. ¿Y cuál es la situación particular de Vero? Es trilliza y nació muy prematura con sus hermanos Verónica y Francisco, de 30 semanas. Y ella tiene un trastorno motor que le afecta a los cuatro miembros, las cuatro extremidades, con un déficit que le imposibilita la independencia. Y bueno, es relativo al momento de nacimiento. Lo cual, por gracia, en el caso de ella, no ha implicado un déficit cognitivo. A nivel intelectual... Nada. Ella, este, tiene posibilidades. Yo quiero que me cuentes un poquito sobre vos. O sea, tu vida cotidiana es la que te inspira a escribir, ¿no es cierto? Sí, mi vida cotidiana es la que veo en los demás. En la realidad hay muchos detalles que pueden tener una historia escondida. Y a veces no la vemos. Mis ideas se basan, digamos, en observar bien lo que tengo enfrente y descubrir lo que me quieren contar. ¿Cómo te sentís vos en la escuela, con tus compañeros? ¿Qué piensan al respecto de que sea semejante escritora con tan pocos años? La verdad es que ellos están muy contentos. Por ahí me preguntan, ¿cómo va tu libro? Te tiran ideas, por ejemplo, ¿te ayudan? Por ahí algunos sí. Les digo el título nomás, porque me gusta que sea sorprendente, tanto como para mi familia, como para mis amigos, para todos. Claro, no lo charlas con nadie, entonces. No. Excepto Albert. Sí, de casualidad, me di cuenta que tenía una gran capacidad de observación, de asimilación de lo que veía, y una capacidad de contarlo. Claro, porque aclaremos que usted es escritor, es periodista. Sí. Entonces, como que pudiste observar que había algo en ella que también habían que ahí, como, investigar. Un punto de madurez que resaltaba por la edad que tenía, etc. Así que le propuse, empecemos a escribir. A sus ocho años, su primer libro. Sí, siete, quizá eran siete años cuando empezamos. Primero tengo una idea, en este caso, del ladrón de sombras. Después, le cuento mis ideas a Albert. Sí. Y charlando con Albert me orienta por el mejor camino. Y así es como también llegaron juntos a El ladrón de sombras, este libro que escribió Vero. En cierto sentido, es sorprendente. Es como si excede la edad que tiene. Muy rápido se dio todo, porque yo hice una cirugía muy grande a principio de año. Y estaba en la cama, me dijeron, fuiste seleccionada para un premio en Italia, sos finalista, y vas a tener que viajar a la ceremonia. Y yo ni siquiera sabía que me habían inscrito. ¿No sabía ni siquiera que estaba? Mi familia tampoco. O sea, le llevo un mail y bueno, nada. ¿Y a quién se le ocurrió inscribirte? Me inscrivió un amigo de Albert, porque el libro se publicó en italiano también. Y bueno, resulta que fue uno de los finalistas. Fue una emoción enorme porque, o sea, me dijeron de una, así, me ganaste vos y con todos los chicos que estaban ahí viendo el premio y que me felicitaban. ¿Tiene sus amigas? Sí, tiene un grupo de amigas lindo. Sí, va a los 15 ahora, se divierte. Claro. Baila en su silla. ¿En sí que va a los 15? ¡Qué lindo! Acepta cuando la invitan a bailar como puede. Y yo, al encuentro con el papa, fui como una chica más ahí en la audiencia. Se vino y el camino, bajó la escalera y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, le dije yo. Y me dijo, ¿estás contenta? Sí, mucho. Y me dice, me dijeron que sos muy buena escritora. Y yo entonces ahí tenía el libro. Y le dije, toma este libro, es para vos, te lo dedico. Y en la dedicatoria le había puesto que, porque él en un encuentro con jóvenes en Cuba, dijo que todos tenemos un ojo de carne y un ojo de vidrio. Un ojo de carne con el que observamos la realidad que nos rodea y un ojo de vidrio con el que soñamos. Yo, o sea, cuando lo escuché, pensé que yo, para escribir, uso los dos, un poquito de los dos ojos. ¿Cómo te lo imaginas a Vero dentro de un par de años? La verdad es difícil. No sé, te la veo muy libre, la veo contenta. Va más allá de uno, digamos, ¿no? Que ver a un hijo que es potente y que te sorprende. ¿Te emociona esa sensibilidad? ¿La sensibilidad de tu hija no te emociona? Sí, me emociona. Sí, me emociona. ¿Y te considerás una soñadora? Últimamente bastante. Antes no tanto, pero últimamente, por suerte, puedo decir que un poco sí. ¿Como que te imaginás y soñás? Sí, o sea, fue como muy repentino, como se me fue ando todo. Fue como que en este año yo podría decir que la vida desafió la confianza que yo tenía sobre mis sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!